La vía que comunica la Villa Olímpica con el Dique Perimetral o el Barrio Divino Niño se ha convertido en una trampa mortal, debido a que el contratista del alcantarillado de este sector no culminó la obra. Varios accidentes de tránsito se han presentado. Diagonal al Coliseo, ahí en esa parte donde estuvieron, están interveniendo en un alcantarillado, porque la verdad es una obra que está inconclusa, porque para mí es inconclusa, sin ningún tipo de señalización, hay una cantidad de huecos. Por desviar un hueco, pues adelante había una cantidad de piedras movibles y fui a buscar controlar, a pasar a piedra, más adelante había como un lomo de perro ahí, que llama uno, y más adelante otro huequito, o sea, fue algo imposible yo controlar la moto y eso que no soy de las personas que conduzco con alta velocidad. La verdad, imagínese si me pasó esto manejando despacio, ahora una persona que maneje a una velocidad regular, pues se pueden imaginar que hubiera podido suceder. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Olímpico, Gloria Marín, le narró a Noticias de la Lupa Araucana cómo se asientó en esta vía. Es bastante la preocupación porque pensé que era la única que me había accidentado ahí, pero a raíz de las informaciones en los noticieros, hay mucha gente que se están uniendo con comentarios y han habido varios accidentes, incluso se asientó una señora que se transportaba con su señora madre, una menor de edad también, pero son personas que nunca han colocado denuncios. Pero ya es hora que nosotros también, hoy me sucedió a mí esto y como que es como para darnos esa fortaleza y esas ganas de ponerle frente a las cosas, nosotros somos líderes. La idea es que pues toca denunciar, yo de parte mía voy a denunciar porque cuando sale un contrato, todos sabemos que cuando van a socializar un contrato, viene todo completito para entregar la obra en buen estado. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué siempre quedan las obras inconclusas? ¿Por qué siempre quedan los elefantes blancos? ¿Qué pasa con los recursos? Si en el momento que van a ejecutar un proyecto, la idea es que lo terminen para que se vea la normalidad en una vía. Según la líder comunal, esta vía se encontraba en buenas condiciones y después de la obra, el contratista la dejó deteriorada. Esa vía no estaba en tan malas condiciones como quedó ahora. O sea, con un alcantarillado que intervino en Serpa y no es la primera vez que en Serpa hace esto. Muchas veces arreglan una vía y más atrás vienen ellos picando la vía y ahí van quedando los daños. Aquí en el barrio incluso yo una vez les paré el trote, les dije no me van a picar más, porque si no me tapan el de lado no me van a picar más. Y si incluso dejaron un error ahí, un hueco, que una persona que le partió el brazo, los normalistas accidentados porque hay una sede la normal y que tocó el dueño de la casa comprar cemento y eso y organizar esa subsanar. Los habitantes del sector denunciaron que esa obra completa dos años y el contratista nada queda la cara. Esa obra tiene más de dos años inconclusos. El contratista todavía no he podido dar con él porque he estado como averiguando. La Junta Nueva de Fundadores Alto no tiene el documento que la cual que uno se puede aferrar. Pero ya hay unas personas que me lo están averiguando para saber cuál es el contratista. Y sin embargo, esta mañana me dirigí ahí porque me dijeron que estaban interveniendo con un material que no es el adecuado. La verdad es un material que con un primero aguacero ahí vamos a ver otros accidentes más. Entonces, soy una que no estoy de acuerdo con ese material. Lo digo públicamente, no estoy de acuerdo. Por último, le hicieron un llamado a la firma interventora de este contrato para que le exija la firma contratista y cumpla con el reparcheo. El llamado es que hasta nosotros tenemos conocimiento, todo contrato tiene una interventoría. El municipio es el inter de control en ese momento porque el contrato es del municipio. Que supervisen, que supervisen, que salgan de las oficinas las personas que les toca, que son los responsables de hacerle seguimiento a los contratos, que salgan de las oficinas y se empapen de lo que está sucediendo alrededor en nuestras vías, en nuestro departamento, porque así como vamos, vamos de mal en peor. Muchas personas que transitan por este sector denunciaron que donde se realizan estos trabajos se han presentado muchos accidentes de tránsito y más en las horas de la noche.